Estar trabajando con él. Se divierte, ¿verdad? Es como una piñata cada programa. Así es. Sí, sí, sí. Lo disfrutamos bastante. Inclusive venimos y... Ay, ya no quiero, ya no quiero. Y luego llegamos y... Es otra onda. Como que hay una magia en el programa. Claro, claro. Yo quiero saludar... Usted es el papá de los pollitos, pero yo quiero saludar a las compañías de este lado. ¿Cómo está? ¡Sí, sí, sí! ¡Epa, ya está!